Estimados secretarios de la Gobernación, estimados señores directores del Hospital Obrero, que tengan todos muy buenos días. Me alegra mucho estar aquí nuevamente con ustedes para hacer la entrega de insumos médicos que consta de mil barbijos N95 y diez mil barbijos quirúrgicos. ...obrero y veinte mil barbijos KN95 para el personal de la Gobernación. La pandemia afecta a todos y solo será vencida con disciplina, perseverancia, la unidad y la solidaridad. Además de los médicos y los enfermeros que trabajan incansablemente en la primera línea salvando las vidas, todo el funcionariado público de la Gobernación también trabajan diariamente haciendo gestiones, coordinaciones para coayudar en esta lucha contra la COVID-19. Por lo que estamos aquí con este modesto aporte de insumos médicos y espero que sean de utilidad para ustedes. Y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al señor Gobernador y todo su equipo que han bajado el número diario de contagios para manifestarle mi reconocimiento y admiración por su dedicación, por su abnegación y por su sacrificio. Hago votos porque todos mantengan buena salud. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero saludar a nuestro dilecto amigo, el señor Cónsul, por medio de él un encarecido agradecimiento. Esta no es la primera donación, esta no es la primera ayuda, no es la primera cooperación que recibimos de la República de China. Esto ya viene siendo sistemático. Esto también es parte de ese hermanamiento que hemos hecho nosotros también con hermanas provincias de China y obviamente es la gestión que nuestro amigo Cónsul, el señor Hou, Juan John imprime a esta política, a esta política de acercamiento y hermanamiento, justo en momentos tan importantes, cuando realmente hemos tenido muchas situaciones tan comprometidas, tan álgidas, ha venido esta ayuda en los momentos precisos y por eso es que nosotros nosotros valoramos muchísimo eso, señor Cónsul. Y sabemos que además de esa cooperación y esas relaciones importantes que hay con su país y con el nuestro, también hay ese compromiso y esa solidaridad y ese trabajo de usted. hoy son 20.000 barbijos KN95 que son para el personal de la gobernación, 10.000 barbijos quirúrgicos y 1.000 barbijos N95 para el hospital Obrero y aquí está su director al cual saludamos. Insumo de mucha necesidad para seguir con las medidas de bioseguridad para que podamos minimizar el rebrote posible que pudiera darse de esta enfermedad. Aún los números son importantes y si bien sabemos que hay 30.000 personas que ya hemos recuperado y esto nos alegra muchísimo a los familiares y amigos todavía mantenemos 8.155 casos activos y obviamente lo que más nos duele es el fallecimiento de mucha gente querida de mucha gente amiga de muchos ciudadanos que ha tenido que ha cobrado esta pandemia siempre nuestra solidaridad a los familiares siempre nuestra nuestra valoración a los hombres que han entregado todo y obviamente entre ellos nunca vamos a dejar de mencionar a nuestro héroe principal que fue el doctor Oscar Urenda el aumento de los casos de letalidad como decía nos preocupa la vida para nosotros es lo más importante y en el plan nuestro de contingencia hospitalaria nuestros médicos y personal de salud se añaden para lograr recuperar a los casos más difíciles seguiremos vamos a seguir combatiendo esta terrible enfermedad y necesitamos como siempre lo digo de todos ustedes no hay que aflojar los brazos y no podemos relajarnos tenemos que cuidarnos cuidarnos a nosotros a los sectores más vulnerables cuidar a los amigos cuidar a la a la familia para que el virus no siga cobrando vida de cruceños y cruceñas nuestras brigadas médicas continúan salvando vidas con su recorrido por los municipios y provincias brindando diagnósticos y otorgando medicamentos gratuitos a nuestra población con signos y síntomas del COVID-19 por eso pedimos a la población que acuda a sus centros médicos más cercanos esta enfermedad debe detectar y medicarse a tiempo si bien como ustedes conocen algunas medidas han sido flexibilizadas en varios municipios no quiere decir que se deben abandonar los cuidados personales debemos hacerlo por nuestro bien y por el bien de todos nuestros seres queridos somos una cultura dinámica trabajadora y a pocos días de nuestro mes aniversario los convoco a que sigamos en la misma senda de responsabilidad en esta lucha contra la pandemia tanto la población empresas e instituciones públicas radicalizando los esfuerzos con las medidas de prevención y cumplimiento de la normativa vigente en cada municipio vuelvo a pedirle vuelvo a convocarle vuelvo a decirle que este es un momento muy especial aquí también de aquí a poco vamos a tener la presencia del presidente Fernando Hurtado de la Cámara de Industria y Comercio que el sector empresarial nos ha hecho también un apoyo un aporte con la con el centro de rehabilitación que hay en la feria de exposición y hoy también que nos va a entregar un lote para pruebas rápidas y aprovechando esto que está el presidente de la Cámara de Industria y Comercio nosotros tenemos una ecuación muy válida dijimos desde el principio de esta pandemia que es un falso debate el tema de la economía cuál es más importante o la salud eso está muy claro y muy preciso primero es la vida primero es la salud primero es el ser humano por eso nos hemos dedicado pero definitiva y necesariamente también tenemos que pensar en nuestros sectores especialmente en los más vulnerables en los menos favorecidos y obviamente también en nuestro sector empresarial industrial en la clase trabajadora que genera empleo que genera movimiento y que no nos olvidemos que este es el centro que alimenta a todo el país este epicentro que hay en Bolivia que se llama Santa Cruz del cual dependen la mayor parte de todos los bolivianos y bolivianas esa es una gran responsabilidad por eso esta ecuación que yo marco desde el principio que la región que más rápido salga o que maneje en mejor términos más adecuados esta pandemia esa región va a tener va a tener una 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 clara una clara ventaja por así decir y va a poder responder a las necesidades de los problemas que estamos viviendo de las angustias que muchas familias están teniendo por eso es clave por eso es clave que no aflojemos por eso es importante que no nos relajemos que si bien es cierto hay y le agradezco mucho al señor cónsul por esa valoración que ha hecho del trabajo de todo este equipo de la gobernación del COE del trabajo que hemos hecho con la alcaldía con todos los que están en primera línea el ejército la policía y especialmente los médicos y enfermeras no debemos abandonar y debemos debemos ponerle todo el énfasis y toda la preocupación en vez de relajarnos en vez de creer que esto está pasando más bien debemos nosotros como decía ese científico y médico boliviano que nos dio la conferencia el doctor Carlos Cuellar Carlos Cuellar al hierro cuando está más cuando está más caliente ahí hay que darle y en ese péndulo que tenemos ahora que ya no estamos colapsados en ese péndulo que podemos nosotros tener también y mirar con una cierta satisfacción de que si hubiera un rebrote estamos aún más preparados en cama en respiradores en personal médico en hospitales para enfrentar esta situación pero por eso yo les vuelvo a pedir a todos ustedes que pongamos que pongamos todas todas las ganas para que rápidamente podamos entrar a una normalidad adecuada que es lo que estamos haciendo sistemáticamente y para que nuestra región sea una de las primeras en latinoamérica en sudamérica que pueda salir que pueda manejar en todo caso porque mientras no esté la vacuna esto no va a tener una solución definitiva pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad y tenemos que acostumbrarnos también a ser responsable y en eso también hay un agradecimiento de parte de este primer servidor público a toda la ciudadanía por haber mantenido estoicamente la cuarentena por haber llevado adelante todo este proceso que nos ha cambiado la vida y que los grupos que no han cumplido y responsables son insignificantes por eso son los resultados que estamos obteniendo hoy en día que nos ayudan a mirar con más optimismo el futuro muchísimas gracias señor cónsul y recibimos esta donación con mucho beneplazo gracias 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 Gracias.